Era muy importante porque necesitábamos un juego para asegurar nuestra clasificación. Gracias a Dios lo queríamos ayer, ayer no se pudo, nos enfrentábamos a un gran equipo. Pero hoy se nos dio, se nos dio a pesar del infortunio que teníamos con mi compañero, que le pedimos a Dios que todo salga bien. Y ya clasificamos, ahora pues mira a lo que viene, a seguir jugando bien, a seguir terminando esta ronda con Gallardía, como se merece. Y bueno, ahorita todos estamos concentrados en nuestro compañero, que es lamentable lo que pasó hoy. ¿En qué cambió Bucaros respecto al partido anterior? Cambió radicalmente, o sea, nosotros toda la temporada nos hemos destacado por ser un equipo que hace la mejor defensa de la liga, es el equipo que menos anotan puntos. Ayer no hicimos eso, ayer nos anotaron 92 puntos, 95, no se recuerdo exactamente. Hoy volvimos a dejarlos en 70 y anotamos nosotros nuestro comedio habitual. Entonces pues eso nos llena de confianza otra vez. Sabemos que eso es lo que nos ha llevado, la defensa es la que nos ha llevado a ganar partidos. Y pues mantener eso, seguir así y tratar de no cometer los errores que cometimos hoy. Gracias.